En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las corporaciones. Primera pregunta, clase primaria de acciones, a. Acciones preferentes, b. Acciones normales, c. Acciones ordinarias, d. Acciones estándar y acciones, e. Así que repasemos esto de nuevo. Vamos a decir, usen el proceso de eliminación y vean si podemos eliminar algunas de estas opciones y reducirlas. Clase primaria de acciones, una acción preferente. Así que la clase principal, en la que estoy pensando, la pregunta es tratar de preguntar, ¿cuál es la mayor parte normal de las acciones? ¿Qué pasa si compramos acciones en una corporación? ¿Cuáles son las acciones de los principales accionistas? Las acciones preferentes no son aquellas que van a ser preferentes, o una especie de acción especial, o una acción diferente. Realmente no es el preferido. No, es preferible en términos de que se pagan dividendos antes que otras acciones, pero tiene ventajas y desventajas con respecto a otros tipos de acciones. Por lo tanto, no se trata de una acción preferente, sino de una acción normal que parece que podría ser una acción normal. Así que me quedaré con eso por ahora. Acciones ordinarias, ahora que probablemente te suene, es posible que escuchemos acciones comunes que no suenan. La de dice culata estándar, lo que suena bien porque tiene dos y demás. Pero no creo que eso sea una cosa. No creo que haya un stock estándar. Así que voy a cruzar eso por ahora. Y luego dice stock, y eso realmente no se expande sobre qué tipo de stock. Así que es una acción normal. Así que voy a decir que probablemente no sea eso. Así que estamos entre B y C, volveremos a hablar de esto. La clase principal de acciones es B o C, ya sea acciones normales o acciones comunes, y entre esas dos, las acciones comunes son probablemente las que suenan más familiares, porque esa es la forma más común de acciones. Por lo tanto, la primera y la última carrera aquí, la clase principal de acciones es C, acciones comunes. Siguiente pregunta, el capital contable incluye A, activos fijos, B, capital pagado y utilidades retenidas. C, ingresos no devengados, D, activos corrientes y descuentos, y revisaremos esto nuevamente, y veremos si podemos usar el proceso de eliminación para reducir esto. El capital contable incluye activos fijos. Ahora, la sección de equidad es, ya sabes, la ecuación de la cuenta es activos, pasivos y patrimonio. Por lo tanto, si el término tiene activos, probablemente no forme parte de la sección de equidad, lo más probable. Así que no va a ser un tipo de activo, ya sea corriente fija o no corriente. Por lo tanto, B dice que se paga en capital, y se retienen las ganancias de una corporación. Es posible que no sepamos qué es el pago en capital o las ganancias retenidas, pero probablemente reconozcamos las ganancias retenidas como parte de la sección de capital, así que voy a mantener eso por ahora. C dice ingresos no devengados. Ahora, eso podría ser confuso, porque tenemos el término ingresos en él, y sabemos que los ingresos son una especie de cuenta de estado de resultados, pero los ingresos no devengados son en realidad una cuenta de pasivo que representa, ya sabes, que nos pagaron y aún no hicimos el trabajo, por lo que los pasivos no van a estar en la sección de patrimonio. Entonces le dice activos corrientes. Y, nuevo, es una ventaja. No es una cuestión de equidad. Dice activo en el nombre, así que no es eso. Y luego le dice descuentos. Los descuentos generalmente están activados, podrían estar en el estado de resultados como una cuenta de ingresos de contrapartida, un descuento por ventas, al menos. Así que posiblemente, ya sabes, podemos pensar en eso como parte de la equidad en cierto modo, porque cierra el ingreso neto. Y creo que es parte de la equidad. Así que me quedaré con B, y E, y volveré a pasar por esto. El capital contable incluye B o E, ya sea pagado en capital y utilidades retenidas o descuentos, entonces, de esos dos, creo que las ganancias retenidas son las más familiares, porque eso está claramente en la sección de acciones, y luego está entre el capital pagado y los descuentos. Y entre esos dos, los pagados en capitales están en realidad en la sección de acciones, mientras que los descuentos son una especie de parte de los ingresos netos que se convertirían en ganancias retenidas. Así que eso sería, supongo, menos correcto. La más correcta sería la B como la respuesta correcta la última vez que el capital contable incluye B pagado en capital y utilidades retenidas.